¡Horro! 2x3, 5x5, or 3,4,5 for a large breed. 5 feet 4 feet 3 feet 3 feet 4 feet 5 feet 5 feet la ¿Puedo ponerlo aquí? Para que se acabe. ¿Puedo ponerlo? ¿Puedo ponerlo aquí? 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 yung screen ah lalagay na lang dito yun po ang ginagamit naming screen ay gi steel matting galvanize yun po galvanize pagyan kay denis ng paggamit wala na buo yan yun po yan hindi po tayo gumagamit ng mga bakal na second hand huru branyu Y ya está listo.